Una vez te vi partir y yo quedé llorando Sin saber que fue de ti o a quien seguías amando La humedad confunde más la lluvia con mi llanto Es verdad, no soy feliz sin ti Si estoy llorando amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando amor, ¿por qué es cierto que te perdí? Si estoy llorando amor, ¿cuándo sueño que estás aquí? Si estoy llorando amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? Una vez te vi partir y yo quedé llorando Sin saber que fue de ti o a quien seguías amando La humedad confunde más la lluvia con mi llanto Es verdad, no soy feliz sin ti Si estoy llorando amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando amor, ¿por qué es cierto que te perdí? Si estoy llorando amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? Si estoy llorando amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? Si estoy llorando amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? Si estoy llorando amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.